Y continuamos con Agencia Paco Urondo TV desde Barricada TV. Mi nombre es Agustín Pisani y hoy estoy con Mario Castro, cantante de Hip Hop, oriundo del barrio de La Boca. De La Boca. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación a la Agencia Paco Urondo, la re mejor. Por favor, un placer tenerte acá. Y quería preguntarte para arrancar acerca del barrio de La Boca, de tu infancia, y sobre todo, ¿cómo es que llegaste a tener la música como motivo de tu vida? Y la música como motivo de mi vida, no sé, creo que fue un don que me despertó Dios. A los ocho años ya sabía de la nada que quería hacer música, quería hacer esto. Y por el lado de La Boca siempre, por el lado de lo que es cantar. Y bueno, empecé a escribir muy de chico a los ocho años, primero como un modo de juego, pero ya sabiendo que había algo, y después más grande me fui interiorizando. Y obviamente todas las cosas que vivimos y pasamos en el barrio después nos ayudaron cuando empezamos a escribir sobre este estilo del que estamos escribiendo ahora, ¿no? ¿Sentís que hoy por hoy en los barrios la música tiene un rol más preponderante, más importante que antes? Sí, yo creo que sí. Creo que a los pibes hoy en día ayuda a una banda a salir de la calle y a elegir tener otra opción en su vida. Yo me siento identificado con eso, con vivir y venir de un barrio donde vengo y tener otra opción en mi vida, a elegir. Tus letras siempre son muy comprometidas con el barrio, con la gente que vive en el barrio. ¿Por qué esta necesidad? ¿Cómo surge, sí, esta motivación de poder contar y tratar por ahí de poner pillo a la gente acerca de ciertas situaciones que de otras maneras son invisibilizadas? Y yo creo que cuando yo lo empecé a hacer no había tanto como hoy en día de lo que es que hablan del barrio. Sí había un cierto grupo de gente, de músicos, de artistas, de hip hop, pero no había tanto. Después, hoy en día se hizo más masivo la denuncia de los barrios. Pero yo desde mi parte siento que es algo que tengo que decir porque así mismo es una parte de la sociedad que muchos no conocen. Que capaz que la escucha otro pibio de barrio no pasa solo en La Boca, pasa en otros barrios también así mismo. Y nada, siempre tratamos de contar las historias personales, que nos pasaron amigos, cosas que pasan en el barrio y se reflejan en otros barrios. Yo veo que pibes de otros barrios me hablan y se sienten identificados con las canciones por eso mismo. Y esto también es una manera de militar o de querer transformar la realidad de la gente, de poder visibilizar, como decía antes, ¿tiene que ver con esto también? ¿Con tratar de transformar la vida? Claro, yo, o sea, los pibes más que nada que vean otra realidad porque también hay muchos pibes que, escuchando mi música o la de otros artistas que hablan del barrio, también se les prende el foquito y dicen yo también puedo hacer esto. O sea, no es algo que, como te digo, a mí yo me di cuenta del chico que lo podía hacer, pero yo siempre tengo la fe que un pibe que se ponga a intentarlo, que venga a un barrio bajo de cualquier lado, lo puede hacer. Y lo que tienen los pibes del barrio, que tienen para contar cosas que no otra gente conoce, que son cosas como más personales, más reales, por así decirlo. Y vos hacés G-Funk. Yo hago el estilo de G-Funk, hoy en día estamos ahí metiéndole a G-Funk. Es un estilo como re yankee, pero lo estamos tratando de argentinizar. Ya en los años 90 había alguna banda que hacían esto, como Geo Rama, una de las bandas de los hermanos de Dante Spinetta. ¿Con quién también trabajás? Sí, en un tiempo estuve ahí con ellos, sí, sí. Y nada, ellos fueron como nuestra motivación para hacer G-Funk. O sea, el estilo G-Funk lo escuché a los 8 años. Cuando empecé a escuchar Iria Curiaque más o menos, me acuerdo que en una disquería había un compa que me llamó la atención y años después encima me di cuenta que eso era el estilo G-Funk. Y esta argentinización o adaptación del G-Funk, ¿con qué tiene que ver? ¿Con tratar de no comerse el viaje? Claro, o sea, con toda la realidad. Por eso yo, o sea, G-Funk desde el barrio. Lo llamo como traducido G-Funk, es Ghetto Funk. Nosotros lo hacemos el G-Funk desde el barrio. Y si bien es el nombre del mistake que saqué el año pasado, es también como un eslogan que trato de llevar yo siempre a todo lado porque es el G-Funk, el estilo de música que hacemos del barrio. Vos quizás preguntás por qué elegimos G-Funk, porque es como un estilo que lo entiende toda la gente, en el sentido de la lírica, la métrica con que uno va cantando. Como que por ahí el freestyle es más veloz, es más difícil de seguirlo. Hoy en día está más avanzado el freestyle y todo el mundo está al tanto de lo que es el freestyle, también el trap y un montón de género. Pero como un denominador casi de la gente, donde yo vengo de un barrio, quizás como que pa, 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 muy rápido, así, viste, se viene a que van. Entonces nosotros tratamos como tirarle otro estilo, viste, más como ese G-Funk, más la voz reposada, más hablado y siempre contando las cosas que pasan en el barrio y en la sociedad anterior, obviamente. ¿Y qué te pasa? Porque también en tus letras aparecen ejemplos de personas que se olvidan del barrio, que se van simbólicamente, que se olvidan de sus raíces, de lo que vivieron, de quienes son. Yo pienso, por ejemplo, hoy escuché las declaraciones de Carlos Tevez como muy a favor de, o sea, echándole la culpa al pueblo, a la gente y a favor de un gobierno que profundiza la pobreza o una redistribución mala de la riqueza, digamos. ¿Qué te pasa cuando escuchás estas? Y yo creo que la gente que se olvida, porque hay dos maneras de olvidarte del barrio. Hay una manera de que vos te vas, vivís otra vida y te olvidás y nunca más volviste a pertenecer a eso. O sea, es algo, hasta conozco gente que hoy en día si se pudiera ir de la boca, se iría y se olvidaría para siempre. Y hay gente que viviendo en el barrio se olvida del barrio, que fueron los que cometieron el error de votar mal. Para mí eso también se olvida del barrio, ¿entendés? Porque se olvida, o sea, hay cosas que yo no entiendo, ¿viste? O sea, todo bien, no lo conozco personalmente, no escuché lo que dijo, pero yo creo que así es como olvidarse del barrio en un punto, ¿no? No sé, quizá algún día me lo cruzo y tengo otra parla con él y termino diciendo lo contrario y me cae bien, pero... Una persona que parece humilde, pibe de barrio, nada. Pero es una figura recurrente también, ¿no? El que se olvida del barrio, de sus orígenes. Igual él, creo, no sé si hoy en día está viviendo acá o algo así, pero ayuda a su gente en el Fuerte Apache y todo. Nada más que, no sé, qué onda con el gobierno este, si lo apoya, ¿viste? Así que bueno. Y lo otro que te quería preguntar también tiene que ver con tus compromisos. Estuviste en el festival por Lucas Cabello en La Boca. Con el Lucas Cabello, sí, lo conozco a él, conozco al padre, también lo conozco hace años y estuve ahí porque obviamente cuando no hablan de gatillo fácil o de la problemática del barrio, ahí vamos a estar presentes. Vamos a sacar antes del fin de año un video de un tema mío llamado Disparando con Odio, que va a participar Lucas Cabello, que justo el tema habla de todo lo que es gatillo fácil y todas las problemáticas que tienen que ver con la violencia institucional, más que nada. Entonces, vamos a meterlo ahí. Retomando lo que hablábamos antes, pensaba en La Boca como un prólogo o una muestra adelantada de lo que después se llevó como política al país también, ¿no? ¿Cómo se fue dividiendo a La Boca entre La Boca turista, muy violenta o muy cara y excluyente, y La Boca del barrio, no? Y sí, La Boca turista es la boca que los pibes se están cagando de hambre y te van a enterar con una cámara de 300 dólares más. Y bueno, vos sabés lo que termina pasando, ¿no? Yo creo que eso también es como refrear a la gente, creo yo, ¿no? Yo no, o sea, está mal robar, no hago apología a la delincuencia, pero yo creo que si, o sea, vos donde hay hambre por una persona que tiene todos los lujos, vos sabés lo que ha pasado, no necesito decir. Mario, nos queda muy poquito tiempo, me gustaría que nos cuentes cómo sigue tu carrera, qué planes tenés. Y ahora, en este último tiempo, estamos grabando mucho, estoy grabando mucho para sacar nuevas producciones con un pibe de Chile, con otro de Uruguay, y el 28 de septiembre sacamos un video con unos amigos hermanos de República Dominicana de un tema mío que tenemos, así que lo vamos a estrenar, que se llama Todo se está pudriendo y justo encaja para lo que está pasando hoy en día, que se está pudriendo todo. Muy justito, ¿eh? Justo. Siempre pensando en la gente y en la situación social. Habla de todo eso, más que nada. Bueno, Mario, ha sido un placer que estés acá en APU TV, les agradecemos a ustedes del otro lado y nos vemos la semana próxima con más Agencia Paco Brondo desde Barricada TV.